¿Qué tal, ex ministro? Para preguntarle, ¿cómo fue su estadía en la prisión Mariscal Zabala en estos días, luego de que la jueza determinara que debía permanecer en prisión provisional? No puedo decir que fue buena, porque estar en prisión es una experiencia bastante difícil. Sin embargo, el personal del sistema penitenciario ha tenido un trato muy respetuoso, muy firmes ellos, pero muy respetuosos en su forma de proceder. Yo creo que no tengo nada que decir del trato del sistema penitenciario, incluso ahorita que estamos llegando acá. Sin embargo, estar privado de la libertad, confinado a una celda, es una experiencia un poco difícil, sobre todo porque uno abandona a su familia y está aislado, incomunicado, y es complicado, pero creo que es una prueba que nos ha puesto el creador y la vamos a enfrentar con la firmeza, con la interesa, con mucha calma, esperando que entonces ilumine a las personas encargadas de hacer justicia para identificar realmente si la justicia es justicia o no. Muchas gracias.